gente vamos con la última reacción del día vamos con Mambo Rap a mi manera Live Sessions vamos con este tema que me pidieron el otro día uno de los suscriptores que me dijo que iba a estar bueno no conozco este Live Sessions y me gustan mucho escuché audio parlante que me gustó mucho casa parlante claro así que vamos a ver qué tal esto Mambo Rap que hicimos el otro día una una con creo que movimiento original creo que estaban los dos juntos no me acuerdo a ver de qué se trata esto estos Live Sessions me gustan porque se ven lo que son los grupos realmente a ver quién está un saxo bajo guitarra y parece uno que tiene una caja de ritmos y tres cantantes hasta ahora por lo que veo yo le tengo mucho respeto al que lleva la caja de ritmos porque tiene unos pads que son chiquititos así y tiene que ir haciendo el ritmo y es muy complicado tiene que tener un ritmo muy genial ser un baterista o un percusionista de la puta madre para poder llevar ritmo y no equivocarte porque tocas uno de los padzitos que son unos cuadraditos chiquititos así de al lado y ya suena otra cosa o sea que llevar toda la canción con una caja de ritmos de ahí en vivo no es joda es este que está acá adelante ahora va a empezar con ahí está ahí toca un plato ahí está el bajo y la guitarra se están siguiendo con el con el únicamente con un platito y están sonando genial qué buen sonido que buen sonido como suena todo perfecto perfecto la guitarra no tapa el bajo están haciendo todo lo mismo no es muy del fan muy del jazz muy de hay un montón de influencias no aquí pero más que nada fans y fan más por el tiro del beat y las voces no las voces están totalmente sumergidas en el mundo fan soul y con barras no así que está bueno hasta ahora es lo que veo me está gustando mucho a nivel sonido espectacular la guitarra tiene como un efecto de distorsión muy suave no iba siguiendo el bajo en casi todo hacen los dos lo mismo no y el beat man espectacular es un poquito más atrás que empezaba y con doble tempo me parece espectacular el bajo en la guitarra lo que tiene es abierto el guagua y le le da con el efecto ese de la distorsión un sonido espectacular aquí estaba entrando una voz super aguda super soul esto es una mezcla genial ok Es el motivo por el cual he crecido y me mantengo real Música es poder, nada, 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 nada Que pedazo de voz que tiene Sabe lo que hoy en día nos pasa Es la actualidad, mento 2, por y para algo en este 3 Tremendo, tremendo, tremendo Es para parir a la UNESLA Y siente el ritmo en esta Como lo deforman esto, es muy del funk, ¿no? Tirando a eso, ¿no? Como totalmente deformada la voz Pero con un flow de la puta Música es poder, es poder, es poder, es poder, es poder Música es poder, es poder, es poder, es poder Música es poder, es poder, es poder Música es poder, es poder, es poder Música 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 es poder Miren el beat, miren el beat Miren el beat, el beat que está tirando con la caja de ritmos Como esta, bien concentradito para abajo como juegan con los dobles tempo y como son tremendos muy buenos y aparte están haciendo apoyo de otra octavando son crack tremendos los tres se manejan se reconocen y lo tienen súper ensayado aquí lo que se ve mucho son las influencias del soul funk en la guitarra no va haciendo apoyando haciendo lo cual el dibujo del bajo no y va apretando el guagua no se va estirando la letra y después haciendo toquecitos todos que escuchen todo atrás de los cantantes buenísimo esto es un festival a buen gusto loco y el saxo que pega perfecto con todo esto no Te vuelven loco, te envuelven en un halo de tres tipos, uno que te va haciendo un coro súper agudo, el otro con una barra súper dura, el otro va apoyando con un octavo más arriba, es una locura este tema, es una locura y aparte todo súper elegante, en empaque la canción, el bajo suena perfecto, la guitarra tiene un sonido espectacular, súper funky, el beatman ahí, el que usariza la caja de ritmo es increíble como la está tocando, está haciendo unos redobles ahí, unos cambios buenísimos y el saxo, un temazo súper bien grabado y una producción de la puta madre y los tres cantantes espectacular. Aquí el bajita se está gustando ¿no? Está haciendo el doble toque ¿no? Está haciendo una aguda ahí con dos dedos ¿no? Está haciendo la misma nota pero una grave y una aguda con el mismo bajo, escuchen. Buah, tremendo, tremendo, muchas gracias por esto que me lo pasó un suscriptor que me dijo escuchalo que te vas a enloquecer y me enloquece. Increíble, increíble juegos de voces, como si se hubieran hecho 55 mil veces esta canción porque tiene unos juegos de voces, uno arriba, uno abajo, está hablando, uno si va a algunos agudos, otro súper funk, otro súper soul, tirando barras súper duras, el bajo y la guitarra, un sonido espectacular, la guitarra son de estas guitarras que tienen las que son las que son les Paul, que tienen las pastillas bien grandes, que toman todo con una justeza, tenía muchos, muchos agudos, mucho brillo y hasta todo el tiempo haciendo toques y teque, 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 teque y después te hacía esa guitarra como bien violenta, siguiendo la melodía del bajo, octavada con un wow, ahí impresionante, muy bueno todo, un sonido de la concha de su hermana, super bien grabado, unos micrófonos ahí de membrana que se tornaban todas las voces, espectacular y el beatman me encantó, el que tenía la caja de ritmos, super bien con el beat, no se equivocó nunca muy bien, porque esto es muy complicado, que salga todo tan perfecto, sonido ideal y después saxo, le da un toque super elegante a la canción, un empaque temazo, a mi manera entonces, Mambo Rap, Live Sessions muchas gracias por la idea de este tema, porque estuvo muy bueno, agóbernense de suscribirse y seguimos haciendo reacciones vamos que a los 3000 hacemos un directo, que la rompemos todo y nos conocemos todos, hasta luego Arrivederci ¡Suscríbete!